¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en Los Mejores Músicos Ejecutantes. El día de hoy todos los músicos del país y del mundo entero nos vestimos de gala porque tenemos a un distinguido invitado y a uno de los músicos más destacados que ha dado nuestro país. Y para conducir y antes de decirles de quién se trata, voy a presentar quienes nos acompañan. Empezamos con las mujeres, de este lado se encuentra la guapísima y talentosa Janine Naine. Muchísimas gracias Armando, como tú bien lo dices, estamos con una gran figura de la música en nuestro país. Ha colaborado con los grandes y definitivamente ha marcado un parteaguas hablando de los músicos mexicanos. Y bueno, pues hoy también estoy muy emocionada porque tenemos con nosotros también una gran mujer conduciendo este programa. Brenda, gracias por estar con nosotros. Gracias Janine, hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí con una gran figura de la música en México. Bajista, contrabajista, más de cuatro mil discos grabados, o sea, de todo y es una noche muy especial. Y también nos acompaña un gran amigo, otro gran talento, el baterista, músico, Salvador Merchant. Armando, un gusto estar esta noche aquí compartiendo en este momento tan importante, con este homenaje a este gran señor de la música, un contrabajista fuera de serie, bajista, compositor, cantante. De verdad, yo creo que todos los seres humanos buscamos trascender, pero cuando tenemos a un amigo tan cercano que ya trascendió, y no trascendió nada más en México, en todo el mundo. Ser amigo de un señor como Víctor Ruiz Pasos, conocido como Vitillo, es un gran honor, de verdad, estar este día aquí con ustedes. Pues así es, este programa especialmente dedicado al maestro Víctor Ruiz Pasos. Víctor, qué gusto, qué placer, qué sentimientos encontrados tiene uno cuando habla de tu persona, porque has dejado y sigues dejando una huella muy grande en el mundo de la música. Es muy difícil preguntarme eso, porque la respuesta es la que es difícil. Yo no estoy muy acostumbrado a autoalagarme, ¿me entiendes? Entonces, oyendo tantos halagos, digo, ¿por qué? ¿por qué esto? Aparte, una de las cosas que sí admiro y les felicito, es que se esté, bueno, en este caso a mí, se esté rindiendo homenaje a una persona viva, porque regularmente se le hacen homenajes a las personas que ya se regresaron, digo yo, regresaron que ya murieron. Y entonces se le hace homenaje, ¿a quién? Aquí en este caso, le doy gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a todos nuestros hermanos músicos, como este señor que tenemos aquí a mi derecha, Salvador Merchon. Maestro, al contrario, la verdad es que el honor es nuestro de estar acompañándolo, definitivamente hay que dar honor a quien honor merece, y es por eso este homenaje que le hacemos a usted, por esta gran trayectoria que tiene, por estos años impecables de carrera artística, que Salvador, que es otro gran músico de nuestro país, no nos dejará mentir, es muy complicado mantenerse tantos años con una carrera como la del maestro, Salvador. Vamos a dejárselo al público, yo creo que todo es cíclico, y todas las semillas que uno pone, de alguna u otra manera, uno recoge esos frutos, y creo que es lo que pasa en estos momentos, Vitillo. Tú has sembrado demasiado en mucha gente, y en los oídos de los mexicanos, así que es momento de recoger esos frutos. Ah, ya también me estuvieron investigando mi vida, ¿verdad? Por supuesto, ¿cómo no? Y hay mucha gente en el medio musical que te admira tanto y que yo siempre lo escucho, así que creo que esa ha sido tu labor. ¿Yanin? Pues yo te regreso el elogio, Vitillo, Víctor, diciéndote que un gran artista es siempre también un gran ser humano, tú eres un gran ejemplo de esto, y creo yo que el artista reparte bendiciones a través de su trabajo. El artista recibe un don de allá arriba, y es su responsabilidad compartirlo con la gente, y creo que esto es lo que tú has hecho, lo que Salvador también ha hecho, por ejemplo. Así que gracias por compartir tu don con todos nosotros. Voy a darle significado a eso que dices de allá arriba, no es de arriba, es de todas partes, en todas partes, junto a ti, junto a nosotros, está Dios, somos parte de Él. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues nos vamos agradeciendo a Televisa por permitirnos este espacio para poder difundir la música mexicana, difundir y apoyar y reconocer a los grandes músicos, como en el caso del día de hoy, del maestro Víctor Ruiz Pasos Vitillo. Gracias a todos, gracias al Sindicato Único de Trabajadores de la Música y a la Sociedad de Gestión Colectiva Eje Ejecutantes.